¡Qué loca! ¡Qué loca! De la Comuna 20 a la Comuna 19 A ese lo pintamos con unos españoles Con un colectivo llamado Guao Mistura Hace como 3 años Ya pasamos a la Comuna 19, este es el barrio El Lido Nótese que estas construcciones tienen su frente hacia adentro Y nos dan la espalda si lo ven El arquitecto diseñó de esa manera ¡Ay sí! ¿En serio? No es verdad En vez de ver todos esos farallones y todos esos tamboritos Pero argumentaba más bien las balas Argumentaba la violencia y una cantidad de pendejas ¡Ay es cierto! Y este es un colegio Que lo compró el gobierno Ahí está el colegio La escuela general en Suatengui mientras la están arreglando Y va a ser un Un China creo Y yo me gradué Y le gusta aquí ¿En ese? Ajá Hay un pequeño accidente y hay una moto seguramente Ah sí allí Y aquí ya ustedes pueden ver el centro de la ciudad En línea recta Bueno ¿Qué tal les pareció la caminata? Sí Me gusta muchísimo Para repetir Pero mucho el ejercicio de que la profesora Llega acá que le conozca Donde va a trabajar con los niños Claro, sí importante Es una maravilla Una inducción Ajá Sí, sí, sí Sí señor No pues sí, obviamente es inducción Sí, sí Sí, sí Es importante Esa es la rueda Es verdad que la rueda es que quebrón ¿Cómo así? Sí No pues está funcionando Sí Esa rueda Es el gato estallero Que todos tenemos fotos en ese gato Y esto lo van a convertir en un parque ¿No? La alcaldía Porque esto ya... Si no que ellos de la rueda resisten Pero todos esos lotes eran de la mafia Y la dirección nacional de esto Pero así te le traigo eso a la alcaldía Aquí viven niñas de colegiones Sí No es de verdad mentira o chisme Pero les dijeron Hagan las casas bien bonitas Para que no lo saquen Y todas son de ladrillo Está bien hechas Sí Es una invasión de recicladores ¿No? Sí Sí, mira Aquí Aquí ha avanzado mucho Aquí está el reciclador Pero eso parece muy bien El curso de reciclar Claro Y eso dice ahora bueno problema Porque si lo dejan construir allí Cuando vengan a cambiar los cables Y hacer esto O van a buscar si tienen que bajarlos allá Y entonces va a haber un problema Yo creo como que le han puesto problema ahí por eso Pero ellos siguen construyendo Sí Bueno El país es así Bueno Hemos terminado el recorrido hoy Con una parte caminar Y otra parte en el cable La niña que vi ahí la tira padrinadora alemana Sí Un amigo alemán que ya va Muchas gracias por venir a Siloe Muy amables Para nosotros es un honor que la gente venga y reconozca un poco el territorio No estuve por su casa Y más de si vas a ser profesora del colegio No se vea No se vea el contexto y esto No se vea el contexto y esto No se vea el contexto y esto Sí lo voy a decir Y se vea el paro de cero Terminando la ruta turística por así No saludo Y activa Un saludo Para no estar aquí Desde el caso Tres